En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Cuatro lesionados dejó un choque registrado en la tarde de este viernes entre una unidad de transporte público y un camión repartidor de agua en el cruce de las calles Tangaxuan y Félixireta en la colonia Félixireta de Morelia, Michoacán. El impacto ocasionó que se volcara la unidad de transporte público, una Nissan tipo Urban de la Ruta Naranja 3, número económico 58 y placas de circulación 425-852-N, cuyo chofer presuntamente cedió la fuga. Al lugar arribaron paramédicos de diversas corporaciones que prestaron auxilio a los pasajeros que resultaron lesionados y fueron trasladados para su atención médica a diversos hospitales. El otro automotor, una Ford Duty de 3 toneladas, repartidor de agua Santorini, con placas de circulación NL-26-535, era conducido por Julio César Ponce Jiménez, de 34 años. Con información de Sergio Guerrero, informa Cuasar TV.